Bueno, después de una reunión de dirección nacional y manteniendo las acciones de calle, hemos venido una vez más aquí a la asamblea de ladrones, digo, de la cueva de ladrones, digo, de la asamblea de diputados, para seguir denunciando el robo que le están dando, realizando al pueblo panameño los señores estos que están allá adentro. Y mantener los niveles de manifestación para seguir generando conciencia. Invitamos al pueblo a que hay que mantenernos en las calles, generando conciencia y protestando, porque estos señores se van a robar más de 500 millones de dólares de nuestro dinero para hacer campaña electoral. ¡Cárcel para los diputados corruptos! ¡Cárcel! ¡Cárcel para los diputados que se roban la plata del pueblo! ¡Cárcel! para los diputados que se roban la plata del pueblo. Constituyendo originaria, constituyendo originaria, cárcel para los corruptos. Cárcel para los corruptos. Desde Prenadeso se sigue denunciando el proceso de corrupción que impera en la asamblea de diputados en función de todos los escándalos que se están señalando en la palestra pública, pero además está denunciando la discusión a tambor batiente de unas reformas electorales que siguen siendo antidemocráticas, clientelistas, de la cual desde septiembre el Frente Amplio por la Democracia solicitó cortesía de sala para el debate y hasta la fecha no se nos ha dado respuesta. ¡Mamá será vencido! 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 como está Panamá, Panamá hoy por hoy los tres órganos de Estado no los tienen que por donde tú metas el dedo hay pus frente a esa situación hemos venido aquí para expresar nuestra inquietud y repudiar lo que se está cocinando allá adentro ¿qué están haciendo los 71 legicolmeros ahí en estos momentos? viendo como agarran el dinero del pueblo para seguir haciendo negocio, cuando ellos deben de entender que el pueblo los puso allí para hacer leyes a favor del pueblo y no para coimear y robarse la plata de los panameños estamos exigiendo que hagan leyes que favorezcan el pueblo y no leyes para que ellos le metan la mano al bolsillo de los panameños, que es lo que siempre ha ocurrido aquí pero es interesante también plantear algo, miren nosotros hoy estamos frente a un presidente inconstitucional ¿por qué? porque él mismo lo expresó en una entrevista lunes él dijo que cuando él llegó a la presidencia habían 40 empresas que habían coimeado al gobierno anterior el gobierno donde él mismo venía porque estuvo 26 meses en ese gobierno pero aparte de eso dice utilicé esas 20 empresas porque me entregaron 40 millones para hacer mi escuela primero o sea, que estamos frente a un presidente corrupto que no solamente es la sospecha del pueblo él hace conferencias de prensa para decir cuán corrupto es él y los panameños tienen que hacer algo frente a esa situación sin luchas sin luchas sin luchas sin luchas sin luchas abajo los diputados corruptos abajo los diputados corruptos abajo para el pueblo es lo que es el pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo es lo que es el pueblo para el pueblo es liberación ¡Liberación! 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 Gracias.